Dudamer habló y dijo que hacía que hubiera fortaleza y habló sobre si se define esto en penales. ¿Teo y la Umba que soltó en redes sociales para los hinchas del Deportivo Cali? Guillermo Urtizo habla del desempeño del Deportivo Cali en este 2022. Humberto Acevedo habla sobre su futuro en la institución. Hola, sean bienvenidos a estas Deportivo Cali News. ¡Adiós! Bueno gente, empezamos con la primera noticia, sí, dúdame sobre fortaleza. ¿Cómo jugarle y lo que digo de definirlo por penaltis? Todo lo que dúdame de la revancha ante fortaleza, clave para los jugadores. En los momentos en los que tengamos situaciones en mente nuestros jugadores en campo rival, hay que tratar de recuperar la pelota inmediatamente tras pérdida de mantener las vigilancias defensivas que llevan a nuestros defensas a no pasar tanto trabajo como nos ocurre en Cali. Eso va a la mano con esta organización, bien solidaria y ser muy intensos con la pelota. La derrota en la vida. Tuvimos una llamada de atención porque subió muy lejos de lo que fuimos capaces de hacer. Este jueves era un reto muy importante y hemos salgado estos días sabiendo que es un compromiso importantísimo pensando en llegar a las instancias finales y cómo alcanzar directamente un cupo a la Copa Libertadores a pesar del flojo turno que hemos tenido en Liga. Ojalá pongan la vuelta y nos ayudaran mucho en la parte emocional futbolística pensando en el duelo contra Albert Redding. El equipo logró en Bogotá. Hay un equipo de 20 jugadores que viajan a Bogotá contra el Fortaleza. Algunos se quedarán repetidos contra el Patriota. Después hay un grupo que vuelve en piernas al mediodía y al otro que se sumará para continuar hacia el partido en Tunja. ¿Participación se definirá por penales? Claro que sí, por supuesto, es una acción. Y le estamos trabajando día atractivo. Pues así dijo Dudame. ¿Quiere revertir esta oportunidad? ¿Quiere atacar desde el principio? ¿Sale ir atacando sin poner tres defensas? Vamos. Cali tiene que hacer dos goles para poder empatar y poder seguir adelante y hacer un tercero, un cuarto. Porque Cali tiene que ir con la pesa así. Tener equipo de jugo mixto o casi jugo que casi, casi suplente, casi la mayoría suplente es para que todos los titulares se centren en la Copa. Y así el Cali pueda avanzar a los cortes de final. Y además, pues también pensar en el partido contra Albert Redding de la Libertadores que tampoco hay que dejar eso por fuera. Porque el Cali tiene tres partidos que es Copa contra Fortaleza y dar vuelta para conseguir la corte de final. La quinta fecha de la Libertadores contra Albert Redding y la sexta fecha contra Boca Juniors. Así que, pues esperemos que el Cali logre los objetivos y clasifique en Copa y a la siguiente ruta de la Copa con mejor Libertadores. ¿Teo Gutiérrez y la bomba que alerta a todo hincha del Deportivo Cali? El delantero del Deportivo Cali comparte un post en sus redes sociales. Recuerdo, hay quienes nunca les caerás bien. No importa lo que hagan, no importa que dejes de hacer. Siempre habrá alguien que no le gusta de ti y así quiere ver a Dios. No para la gente. Nunca lograrás complacerlos a todos. Decían en el momento en que explicó el ex de River en su cuenta de Insta. Bueno gente, continuando con noticias. Dice así, Guillermo Bordizo y el desempeño del decano en esta temporada 2022. El defensor argentino fue crítico con el rendimiento a su cara en el torneo de apertura del 2022. Fue un torneo un tanto difícil para los de Odomel. Y pese a la floja campaña del Deportivo Cali, Portizo se mostró confiado en la Copa conmigo Libertadores. Y aquí hay un tuit de Alfonso Morales. Muy bien, dice Guillermo Bordizo y Cristian Mafra a su Deportivo Cali se acumularon amarillas en el Libertadores y no estarán ante el duelo de Cruz al World Reading a la siguiente fecha, que será el 19 de mayo, como local. Pues bueno gente, aquí dice que tanto Guillermo Bordizo como Cristian Mafra acumularon tarjeta amarilla y no estarán en la saga central. Sus refuerzos serán Marciglio, si es que llega porque también se ha lesionado, Nadarí, Caldera y pues poner a Kevin Velasco de lateral. Eso sería, o poner a otro lateral que esté. Ya veremos cómo, dúamela, cómo organiza el equipo para ganar al World Reading de ganar y de que Corrientes le gana a Boca. Pues está prácticamente criticado torneos internacionales el siguiente semestre. Humberto Acevedo se publica la decisión, lo que dijo el representante sobre Humberto Acevedo. Esa decisión que él mismo hizo públicamente ha mencionado su representante Nicolás Petro Pulos en diálogos con la banda deportiva. Allí, la información que se maneja es que Humberto Acevedo quiere renovar su vínculo con el Deportivo Cali. Seguro, cuando yo regrese de Europa llegamos a un nuevo acuerdo con el Deportivo Cali, habría dicho allí. Es una negociación que está pendiente y que se encuentra dentro de los términos. Humberto Acevedo, campeón atacando con Tauros FC en Panamá, de Portugal y Colombia, es un arquero por el que existen sondeos de equipos mexicanos. Desde el cuadro verde y blanco aseguran no tener una oferta formal por él todavía, lo que pretende también seguir contando con él. Así lo ha expresado abiertamente el presidente Marcos Caicedo. De momento y en una temporada con muchos partidos y de amor se repartan las oportunidades. Los días más recientes con promesión de Liga de Play fueron para el Samario. Y en los 12 llevó el premio al mejor jugador del partido. Y bueno gente, esto fue lo que dijo Humberto Acevedo. No quiere salir Deportivo Cali, quiere una renovación, esperemos. Y cumple la palabra el presidente Marcos Caicedo, que ahí están diciendo que están buenos términos para poder renovar a Humberto Acevedo. Ojalá lo renueven. Tiene mucho por dar en Deportivo Cali, ese mes se lo ha demostrado. Le ha ganado la pulsación a Guillermo de Amores. Pensábamos que Guillermo de Amores iba a ser título en discutir en Liga. No, Humberto Acevedo le ha ganado el puesto del titular. Así que pues, bien por Humberto Acevedo y ojalá se dé su renovación. Pues bueno gente, con esto llegamos al final de las noticias. Vete como siempre, like, comente, suscripción, suscribirme. Todas mis redes sociales como siempre. Todos los links los tienes acá abajo en la parte de abajo en la descripción. Vete como siempre, dale a la campanita para que YouTube te notifique cuando yo esté haciendo un video. Nuevo video como el que estoy subiendo yo ahora mismo. Yo me despido por el video y nos encontramos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.